¿Dónde perderse en el tiempo? Santa Coloma del Rudró, Moradillo del Castillo, San Andrés de Monte Arados, Valdeajos, Ayoluengo, Sargentes de la Lora. Al norte de la provincia de Burgosco existe una paramera donde todavía se puede apreciar la figura fantasmagórica y oscilante de las bombas extractoras de petróleo. Con el valle encantado del Alto Rudrón, dólmenes, cañones, rutas y un museo dan la bienvenida al visitante. Cielo y tierra, descúbrelos.